El Instituto de Desarrollo Rural y la Asociación de Productores Agrícolas de Sinaí de Osa han formalizado un crédito por 10 millones de colones que servirá como capital de trabajo para la compra de la cosecha de frijol 2023. A través del programa Crédito Rural se brinda a la organización la capacidad de pagar de contado la producción a sus afiliados sin necesidad de esperar hasta la consolidación de la venta a terceros. Esto beneficiará de forma directa a 37 familias productoras que podrán disponer de inmediato del pago por su trabajo y esfuerzo. Además, el crédito permitirá comprar cosecha a otros productores de comunidades cercanas que se benefician de la gestión de la organización y que reciben mejor precio que el ofrecido por intermediarios.